Música Pulsos Sports Network, esa es tu casa Un partido difícil, ¿cuáles son tus perspectivas de lo que fue el partido? Muchas gracias, creo que era muy contento por el momento que estamos pasando Creo que venimos batallando varios partidos, que no encontramos la victoria Pero bueno, gracias a Dios, se pudo dar un clásico, ¿no? De visitante, en su cancha, con la cancha repleta Vivir estos partidos, esos son hermosos Sí tienen dificultades, a través de patadas, aquí cosas Pero bueno, son momentos hermosos, que hay que vivirlo, hay que disfrutarlo Bueno, no estuvo bueno el finalizar, pero bueno, pasan todos los clásicos, es así Acá, en todo el mundo, pero bueno, es un momento hermoso Que ojalá sigamos por este camino Ahora nos toca un rival muy duro, que viene también de golpear en un clásico Y bueno, nosotros también, así que nada, nos vamos a enfrentar con la mayor herramienta posible A descansar ahora estos días, a recuperarlo de la mejor manera Para estar al 100% en el partido que viene ¿Y esta es tu la cobertura y el juego de Román Torres? Bueno, yo creo que es un central muy importante En el cual a nosotros se nos hace muy difícil, ¿no? Estar contra jugadores grandotes, ¿no? Pero bueno, quizás como físico se me hace difícil, ¿no? Jugar contra ellos, pero bueno Los espacios son importantes para mí Así que nada, aproveché los espacios que me dieron Y bueno, la pequeña libertad que me encontré en el primer gol Después en el segundo fui a buscar una pelota al espacio Que Sebastián me venía diciendo Así que nada, pudimos hacerlo Y nada, se ganó, feliz, contento La verdad muy alegre porque nos llevamos una victoria muy importante No, para mí es una satisfacción muy grande Porque creo que vengo luchando muchísimos tiempos Para estar en un momento de este Así que ojalá pueda seguir de esto Agradezco a mis compañeros Porque bueno, gracias a ellos la confianza que me dieron De estar hoy tranquilo para poder estar ahí Para poder marcar más que nada Y te has acoplado fantásticamente y muy rápidamente a la MLS ¿A qué se debe? ¿A qué crees que se debe esa facilidad en la que te has...? A un trabajo, al estar concentrado, al estar enfocado Eso también Así que creo que también es un trabajo en conjunto Que se agradece a los compañeros Porque si ellos no tirarían la pelota al medio donde yo estoy No sé si haría gole Pero bueno, como te dije, es un trabajo en conjunto Que estoy contento y feliz por poder estar tan rápidamente Mejor dicho, estoy muy contento por haber logrado tanto ver tan rápidamente Así que tengo una comprensa hermosa en la cual ojalá pueda seguir manteniéndola Seguir trabajando, seguir enfocado Creo que sabemos lo que queremos Se vienen partidos muy duros En los cuales tenemos que estar tranquilos Partidos muy seguidos En los cuales nosotros tenemos que estar bien descansados Hacer el mejor trabajo posible para llegar muy bien físicamente el día de juego Creo que eso es lo fundamental Estar concentrado y saber lo que queramos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!